Desde el abolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque en el ciclo hoy se paran, si les aviento el sombrero ya verán como repara. Ay, 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 mamá por Dios. Ay, Rosario Bonito. Desde el abolato vengo, dicen que nací en el roble, me dicen que soy arriero, porque en el ciclo hoy se paran, si les aviento el sombrero ya verán como repara. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me ensina la tablura, que me toquen el que dice, que esto es el mismo perdido, y por último el dorito pa que vean como le brinco. Ay, 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 mamá por Dios. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo, también dicen en negro, negro pero con suerte, ya me expresa algún gallo, no me le da igual a la muerte. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me ensina la tablura, que me toquen el que dice, que esto es el niño perdido, y por último el dorito pa que vean como le brinco. Ay, 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 mamá por Dios. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las odas, y tú la que andes sola, y que no tenga marido, a la muerte. Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo, que me ensina la tablura, que me toquen el que dice, que esto es el niño perdido, y por último el dorito pa que vean como le brinco. Ay, 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 ay.